Pero no solamente nos podemos quedar con el streaming, no, 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 no señor Porque la semana pasada revelaron también unidades muy, pero muy buenas Que ayudan más que todo a Dimensional Police Porque literalmente la semana pasada fue Dimensional Police Week Muy besito miliones de Racing Lion Bienvenidos a un nuevo video más para mi canal Donde analizaremos lo que hubo la semana pasada Así que comencemos Y empezamos con Dimensional Zappolis Sí señores, Quick Hero Active Mask ¿Quién dijo que solamente Nova Grappler podía tener giros? Desde aquí provienen los verdaderos giros Joder, sí señores Pero dos 10.000 de poder para Dimensional Zappolis Y esta es una de las unidades que realmente me encanta Y ya se van a dar de cuenta por qué De esta guardia una vez por turno cuando tu Vanguard ataca Si esa unidad que tiene 30.000 de poder o mayor Costo contra las por uno y estandea esta unidad Cuenta el poder que si me incrementa por bostear ¿Qué significa eso? Que si tu Vanguard tiene 32.000 de poder Y lo apoyas con un 8.000 se vuelve 30 Al volverse 30 se puede activar la habilidad de este man No necesariamente debe tener 30 antes del bosteo Para que se pueda tener que activar la habilidad de este man Y es que es muy buena porque le han dado el cuarto Bueno, perdón El quinto ataque a Dimensional Zappolis Sí señores Bueno, cuarto contando a Zappolis Y si bien es cierto También tenían varios multiataques Gracias a, ¿cómo es que se llamaba? La viejita esta Miracle Beauty Eso de que tener Deber tener Otra copia de ellas Como que, ¿qué mierda? O sea, joder Si no tengo otra copia de ellas Literalmente es una pinche vainilla En cambio no El solito se levanta Papito Literalmente Con que el poder del Vanguard Cumpla la condición El solo se levanta Y con un cóctel Y ojo Que lo que nos dimos cuenta En el estrés anterior Y lo que se van a dar cuenta De a lo largo de este video también Dimensional Polis Empezó a tener costo Empezó a tener costo Así que Habrá que saberlo administrar Muy pero muy bien Recuerden que antes solamente tenía A Greto Dayusha Y a Miracle Beauty Y a Comandor Laurel Solamente con Contralas Comandor Laurel A veces se utilizaba Miracle Beauty Debía tener las dos Y el que de verdad se utilizaba Obviamente era Greto Dayusha Ya les ha empezado a dar Muchos contralas Muchos contralas Y hay que tener Mucho cuidado con eso ¿Quién sabe si les va a llenar Un Contarcharch? No lo creo Porque bien administrado Es muy posible Pero volviendo a la carta Como tal es una hermosura Chaval Esto en Force 1 Podría llegar a ser Estandear La unidad con 10.000 De poder más Obviamente con 20.000 O en Force 2 Que tenga O sea Dos ataques con crítico Así como porque Y considerando que el Vanguard Obviamente al ser Dimensional Polis Tiene crítico Perfecto chaval La verdad Está muy pero muy buena Esta carta Y ojo Es rara Es rara Y ahora seguimos Con Aquazafor No tiene una unidad De Aquaforce Y Gran Blue No os preocupéis Pero la verdad Fue semana de Dimensional Blue Wing of Resonance Maxius Ha vuelto Blue Wing El nuevo arqueotipo Bastante interesante Para estos pinches mamalones Y esta unidad Está bastante desintegrada Uno 7.000 de poder Eh Que nunca menos Desgraciadamente Vanguard Retaguard Una vez por todo Cuando revelas un hill Tú puedes estar De igual manera Que el otro grado 2 Y que el otro grado 1 Blue Wing Se revela su hill Se estandea Si tienes full campo Contra su mamalones Pues se estandean Tú eres un mamalones Así que la verdad Está muy pero muy genial Esta segunda habilidad Retaguard Durante tu turno Si tú tienes otro Blue Wing En su nombre Ganas 5.000 Se vuelve un boss de 12 Un atacante de 12 Una unidad Con 12.000 Que no está nada mal Y si tú tienes 4 más unidades Con Blue Wing Blue Wing En su nombre Esta unidad Obtiene 10.000 En vez de 5.000 La verdad Está hermosa cosa Porque se vuelve Un 17 Chaval Claro Deberías tener 4 unidades Aparte de esas Y que sean Blue Wing Por lo tanto Literalmente Si no tienes Círculo Axel Pues prácticamente Full campo Y ojo 10 unidades Por lo tanto Si tu vanguard Es Blue Wing También cuenta No tienen que ser Retaguardias Unidades Bueno en realidad Con 3 retaguardias Y el vanguard Que sea Blue Wing Y él Ya ganaría Los 10.000 Cosa que está Realmente genial Es mucho más simple Que las anteriores Dos Pero la verdad Ese incremento De poder Es bastante Por no decir Que decente Es bastante Pesadito O sea Son 17 Bosteando Eso no es cualquier Cosa Chaval La verdad Está muy genial En esta carta Y bueno si señores Nos vamos Para Granblue Con 2 unidades Con hermoso arte Feo skill Kikin Frangalus Y señores Que hermoso arte Chaval O sea Me encanta Es como si Tom Si tuviera muerto Literalmente Porque tiene las 2 Minas ahí Se ve muy bacano Porque el skill Es tan malo Joder Retaguardia Bueno es colocada Tu drop zone 2 de tus grados 2 retaguardia Se obtienen 4 mil Hasta el final Del turno A ver Es muy limitante ¿Por qué? Porque tiene que ser Llamado desde la drop zone Uno es Segundo 2 grados 2 O sea Tiene que ser 2 grados 2 Chaval No puedo darle Un grado 2 Si un grado 1 No Tienen que ser Grado 2 Ambas unidades O al menos Él mismo Se podría dar 4 mil Si no tiene más Pero Si bien es cierto Son 4 mil gratis Que podrían llegar a ayudar Pero Mí O sea A mí la verdad No vale la pena Dele 4 mil a 2 Uno a 3 unidades Uno como que bueno Vale 4 mil a 3 unidades Uno como él lo piensa Pero no Tiene que ser A grado 2 Y eso la verdad Acojona Un cojón y medio Pero este pinche mamón No viene solo Este viene con su hermanito Que es Un Shin Fran Guru Si señores Grado 2 9 mil de poder Al igual que su hermanito Uno pelea con las patitas Y otro pelea con las manitas Este está un poco Mejor Entre comillas Retaguardia Una vez por tu Uno Costo Contra las por uno Sol Las por dos Y llama Una carta de tu Dropson A retaguardia Si tú llamaste Al hermanito Contra charge por uno Y soul charge por uno Literalmente Si llamas al hermano Tenés un costo De un soul Las por Una unidad Y eso Eso vale la pena O sea Eso vale la pena Pero si no es el hermanito Te mamás Dos soul Las cosas que Granblue Necesita Soul La chaval Necesita Soul No va a gastar Dos soul Y Counter Blast O sea Es exageradamente Costoso Para revivir Una unidad Basket Lo revive Con un Contra las Un soul Y aparte Él gana poder O sea Joder No la verdad No vale la pena Lamentablemente Estas dos cartas No las verán Estoy seguro A menos de que Posiblemente Llega a salir Otro tercer hermano Donde las vuelva OP Pero no lo sé No lo sé La verdad Están muy malas Y me molesta Un cojón y medio Porque tienen Excelente Arte Las dos cartas Pero bueno Nada que hacer Y señores Seguimos con más Dimensional Tampolis Porque recuerden Lo que les dije Semana de Dimensional Tampolis Y vamos con una unidad Que en lo personal Creo que fue La mejor Bueno la mejor No La verdad La que más me gustó De la semana pasada Lethal Toxin Monster Kugiris Y señores Grado 2 9000 De poder Al ser un clan 4 Significa que tiene Un K menos Pero la verdad Considerando su skill Vale totalmente La pena Es más Le hubieran colocado 8k Si quieren Y se iba a utilizar Porque realmente Vale mucho la pena Act Trata guardia Si tu vanguard Tiene 30.000 El poder mayor Costo controlas por 1 Y colocas tu unidad En tu solo Roba una carta Y uno de tus vangalos Obtiene 15.000 De poder Hasta el final De poder Joder Aparte Que su arte Es brutalmente Hermoso Su skill Lo es Aún más Ustedes dirán Vale un corte Dos por 15.000 Bueno si Está bien Pero ¿Por qué Están bastando? ¿Por qué? Por dos Razones Bastante Pesadas De peso Hardcore Papu Primera razón Te da soul Es un 1x1 No vas a perder De la carta Te da soul Eso Ya con que le de soul La verdad Es muy Pero muy genial Si bien es cierto Ya tenemos al grado 2 Perdón A la Pinche loli Medabot La rojita esa Que da soul charge También tenemos ahora El nuevo grado Grado 3 Dole raro Que debió ser Triple raro Que ya olvidé el nombre Bueno el tachica Cs Y ahora tenemos Otro más O sea le están empezando A dar Una de las cosas Que le hacía falta Dimensional Por eso Pero A cambio de eso Le están teniendo Que gastar Una de las cosas Que le sobraba Dimensional Pues es que Ahora obviamente Contenlas Esas son las razones Le da soul Y esto la verdad Aguanta un cojón y medio Bueno en realidad Son tres razones Según la razón El poder del Vanguard Se vuelve al mínimo 45.000 Si no podrías Llegar a cumplirlo Posiblemente Por X Y O de alguna extraña Razón alienígena Que la verdad Es imposible Sin necesidad de esto Para poder activar Grado de Ayusha Para que llegue a los 45.000 Este pinche mamón Te lo cumple Así que la verdad Está perfecto Y la tercera razón Y creo que es la más importante Porque esta carta Es aún más Bastarda lo normal Es que esta Funcionaba perfecto Hermoso Precioso Con Greto ¿Cuál Greto? No Dayusha Normalito Si señores Dayusha Normalito ¿Por qué? Porque perfectamente Yo puedo activar el efecto De Dayusha Normal Si Hagamos un caso Tengo dos de estos Pinche mamolones Resteo los dos Dayusha Gana ¿Cuánto? Si señores Gana 20.000 de poder 10.000 por cada uno Y como es Act Y ya después de que Dayusha Activa su skill Activa la habilidad Contemplas por uno Meto el solgas Y pof Robo carta O sea Literalmente Me tuve más dos Mi Van War Voy a obtener más 30.000 adicionales Aparte los 33.000 Que tiene 66.000 Y no voy a tener pérdida Y voy a tener soul O sea Joder Y las puedo utilizar Como material para hacerle rest Porque recuerden Que Dayusha Cuando le hace ese rest Uno dice como Cara o la estandeo O sea Ya baila Ahí ya se perdió La estandea En cambio con este mamón No se pierde la estandea La meta del sol Activa la habilidad Y pof Me quedan los dos campos libres Recuperé mis dos cartas En la mano Porque obviamente Por cada uno de ellos Agregaría Robaría una Así que la verdad Está brutal Que hermosa carta Para jugarla Full 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 Con Dayusha Es más Es que en general La verdad Funciona con cualquier versión Pero con Dayusha Funciona de frutísima madre Hermosa Y si señores Terminamos con la última Carta del día Hoy Y también obviamente Es Dimension Al Zapo Es Glory Melka Sí señores Le han dado una waifu La verdad Está muy bonita Y su skill Es mucho mejor Grado 1 8000 de poder Doble raro Para Dimension Al Zapo Y el reto guardia Con la bostea Si la unidad bosteada Tiene 30.000 de poder O mayor Costo Contra las por uno Y hasta el final De la batalla Tu oponente Solamente puede llamar Grado 0 De su mano Cuenta el poder Incrementado Por bostear Lo mismo Al igual que el pinche Giro al inicio Si tu vanguard Tiene 22.000 Y hasta llega a apoyar Con 8.000 Llega a 30.000 Cumple la condición Listo Puede activar el efecto A ver A mi en la persona Me gusta mucho Es muy buena ¿Por qué? Porque hace que el oponente Tenga que utilizar Solamente triggers En Cuando tu vanguard Ataca Y si consideramos El ejemplo anterior De que Ayusha Tiene 66.000 De poder Y solamente Puedes utilizar triggers Pues la verdad Te va a hacer Gastar un cojón Y medio de mano Solamente para parar Un ataque del vanguard Pero ustedes Están preguntando ¿Pero Rashing Lion? La perfect Son braw Trigger Chavales Son braw Pero puedo defenderme Una perfect Si Eso es cierto Y eso sería una cagada Monumental Gastar un counter Si el oponente Tiene una perfect Obviamente Pero Si no la tiene Te mamas Literalmente Y ustedes dirán Ah pero las protect No Las protect No funcionan En este caso Porque las protect No tienen grado Por lo tanto El oponente Si no tiene perfect Y tiene protect No puede llamarlo Cuando se activa La habilidad De esta pinche mamadona La verdad Es muy buena La verdad Es muy buena Me cago un poco Obviamente Ya que empezó Vuelvo y le digo Te llamamos tres cartas De Dimension De Polis A ver Una Dos Tres Y las tres Las gastan Counter Blast O sea Ya empezaron a dar Counter Blast Die Liner Gasta Counter Blast El dado tres El dado tres De Tachigase Gasta Contra O sea Le empezaron a dar Contra 2 Por lo tanto Hay que empezarlos A administrar Un poco mejor Pero la verdad Vale totalmente La pena Esto podría llegar a ser Muy pero muy Decisivo Obviamente Si el oponente De pronto Se pone a jugar Con puro Protect 1 Y no se acuerda De esta pinche Mamalona Obviamente Alguien un poquitico Inteligente Va a jugar Protect 2 Con Contra Dimensional Polis Al menos Para tener un 15k De escudo Recuerden que Per Dimensional Polis Normalmente No destruye Creo que solamente Tiene una carta Que es Die Tiger Y de Vegetiar Para poder destruir Así que la verdad Es una muy buena Contra De igual manera Protect 1 Tampoco es que sea Una mala Contra Porque si no Tiene esta carta Pues vas a poder Te defender De todo ese montón De ataques Que vaya a tener Tu Vanguard Con super hiper Mega críticos Incluso Así que la verdad Estaba muy pero muy bien Yo dije que era La última Pero Este es un espacio Especial Un espacio especial Para Lin Kutsayoka Haraonop 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 Yoko Y es muy Interesante Y aparte Es promos Ustedes saben que Normalmente Con es promos Es realmente buena O bastarda Pero hay algo Que me deja un sonidito Me deja un sonidito Que podría llegar a oler A peligro Y eso no me gusta El gatito 7000 de poder Si tu imponente tiene una carta boca abajo En su wine zone O en la misma columna Que esta unidad Ojo chaval Ojo chaval Ojo Con esto coloca esta unidad en tu soul Y una de tus unidades Obtiene 10.000 hasta el final del turno Ojo con eso Ojo mucho con eso Porque dice Una unidad boca abajo En el lado del oponente En la misma columna que esto me hace Y dígame que pasa Cuando hay una unidad Debajo En el oponente Si señores Look Así que Yo espero que esta carta La hayan diseñado para premium Yo la verdad no quiero Que vuelva el pinche look A standard No quiero No quiero Espero que sea diseñada para premium Y la verdad está muy buena Recuerden que la mariposita Actualmente olvide el nombre La mariposa que prácticamente Tiene un skill similar Que si el oponente No defiende con algo O defiende con algo No recuerdo Se mete el soul Y le dan unas unidades 10.000 Bueno Esa no es segura Esta es segura O sea Te metes el soul Y le dan 10.000 A una unidad Mientras cumples Obviamente la condición Que en un deck Del dragón alemán O del Héctor En realidad hasta de Messiah Que se puede llegar a vender Carta del oponente La verdad Con que tenga una Ya la verdad Se puede activar el skill Pero hay dos grandes diferencias No Esta es segura Te da 10.000 A un día La mariposa no Pero la mariposa Tiene una ventaja De que la mariposa Presiona ¿Sí? Presiona en qué sentido De que si no se defiende Pues yo me meto el soul Eso Sigue siendo menos uno Por darle 10.000 A la oponente Pero ejerce presión Y aparte Al menos ella puede Bostear Aquí el gatito Como Caraba O sea si es act En el momento que llega Aquí el efecto Y pues perdiste La unidad Por darle 10.000 La verdad Son dos Muy buenas Unidades Que podrían llegar A utilizar Me gusta La verdad Más la mariposa Aunque el gatito Se ve más bonito Pero me deja sonando Me deja sonando Esa De que una carta Boca abajo En la misma columna Que esta unidad Obviamente En premium Se podría llegar A utilizar La verdad Valdría mucho La pena Para darle poder A Link Kutsayoka Pero Joder Tengo miedo Tengo miedo Que la verdad En lo personal Yo no quiero Que Locke Vuelva Estante Miliones No fue nada más Por el día O sea realmente Espero que les A la gusta Una verdad Cosas muy Pero muy Interesantes Que Aún tengo Problemilla Con ese gato Voy a tener pesadillas Esta noche Literalmente Así que no se me gusta Un like Comparte Suscríbete Comenta Que te pareció Este video Que te parecieron Esas unidades Como Ven a Dimensional Polis Si antes estaba Bien Ahora está Haciendo una Completa Bastantes Ponlo con los comentarios Y nos vemos Un próximo video Chao Chao Chao